amigos amigas silvano abrió le sigue haciendo espectáculo ecuestre una cortinota de humo es lo que anda montando no solamente para intentar la impunidad librarla de toda la marrullería y cochinada que va a dejar en su gobierno y ya mandó al melolengo ahí el titular de la secretaria de finanzas a dar la cara el pocas yemas del gobernador nada véalo está hasta titubeante ahí el secretario de finanzas carlos maldonado esto decía que pues va a seguir pasando de una vez a los maestros les avisa que no hay finanzas públicas sanas en el estado de michoacán suceder porque el boquete de eso no va a dejar de suceder porque el boquete de esos 320 millones de pesos ya lo traemos entonces cada quincena a menos que la gestión del señor gobernador fuera exitosa pero si no y si no existe ese apoyo va a estar pasando lo mismo vamos a estar llegando tardíos al pago de la quincena el problema es las fechas y el tiempo que desafortunadamente no concatenan por este retraso que ya traemos y que seguramente si seguiremos incurriendo en retrasos un buen reto también inclusive para bedoya y que tenga mucha atención con esta situación la bronca que le van a dejar verdad silvano aureoles yo creo que ya nada más está haciendo tiempo para librarla amigos amigas regáleme su respectivo pulgarcito en este vídeo agradeceré como siempre si usted nos ve a través de youtube su suscripción al canal amigos maestros ya lo dijo aquí el secretario de finanzas que le tengan paciencia a los maestros enviarles un mensaje de comprensión de solidaridad pero que estamos ciertos de la necesidad y comprometidos a pagarle sus quincenas no sólo ellos también el personal de estructura o sea no sólo el personal sindicalizado del magisterio es el que está dejando de cobrar estamos dejando de cobrar funcionarios estamos dejando de cobrar eventuales todos así mismo ya dijo el secretario de finanzas que le tengan por favor paciencia amigos y mientras eso ocurre en el hermoso estado de michoacán aureoles anuncia que va a ser una caravana por la legalidad amigos y va a ser una gira por las embajadas en su viaje a washington el gobernador saliente insiste con su denuncia de la maño elección en michoacán para favorecer obviamente al candidato de morena señoras y señores que dice la información referente al tema pues que silvano aureoles si no va a bajar la guardia desde el triunfo de la llegada de ramírez bedoya sobre pues este triunfo sobre el candidato carlos herrera el abanderado del prianrede en esta contienda para intentar gobernar a michoacán silvano aureoles pues se ha embarcado en una suerte de cruzada para denunciar la supuesta participación de la maña en favor del partido lópez obradorista tirán tildando amigos incluso de una maño elección esta jornada electoral del pasado 6 de junio ya en dos oportunidades el gobernador michoacano se apersonó en palacio nacional llevando presuntas pruebas de la convivencia de la conivencia perdón este buscando una cita con lópez obrador quien en ambos casos ya lo rechazó argumentando que no quería contribuir a hacer un espectáculo y que él no era la autoridad pertinente ante la cual hacer esta denuncia la semana pasada ya estuvo en washington reunido con entre otros el secretario de la oea luis almagro uno de los principales adversarios del líder de la 4t ahora aureoles anuncia en conferencia de prensa que va a comenzar una nueva etapa que dijo implicaba seguir una ruta por la legalidad y la paz e incluirá una caravana nacional que dijo todavía está en análisis por los riesgos sanitarios que implicaría en plena tercera ola y una gira por embajadas internacionales para denunciar que méxico corre según aseguró de convertirse en un maño estado vamos a seguir por la ruta de la legalidad aseguraba no seguramente estaré visitando algunas embajadas que tienen interés en el tema como francia alemania reino unido países europeos que están muy atentos decía el gobernador quien pese a que en el pasado ha pedido que se anulen los resultados de la elección esta vez aclaró que su intención no era litigar los comicios sino sólo sonar la alarma de lo que ocurre en el país silvano orioles anda haciendo buen espectáculo amigos amigas verdad y ya escribía en su cuenta de twitter un señor y lo decía tras denunciar a nivel nacional la intromisión de los grupos y ser ignorado de forma reiterada por el presidente de méxico tuve que ir a eeuu para acudir a instancias internacionales y presentar mi denuncia y las pruebas de lo siguiente según según san silvano uno la intromisión de la maña en las elecciones de nuestro país que es sólo un reflejo de la fallida estrategia de seguridad nacional y su preocupación por esa situación luis almagro secretario de la oea santiago cantón y edward hadry también de la oea vieron en la gravedad es tal que nos recibió adam chief el miembro de la cámara representante de los eeuu de igual relevancia fueron los encuentros con tania reneum y claudio pulido de la comisión internacional de derechos humanos al igual que david rodríguez a un droceo el presidente de migración de la policía de migración y el analista académico méxico institute quienes contraer el gobierno federal y el presidente de méxico demostraron gran preocupación y finalmente en su hilo decía seguiré denunciando lo ocurrido el 6 de junio pues ya obviamente ya dice que va a estas embajadas gafet decía en su cuenta de twitter tiene más observaciones ante la auditoría superior de la federación silvano orioles que el ex gobernador de chihuahua césar duarte la entrega recepción inicia el 15 de agosto y claro que será auditado el gobierno saliente ya obviamente es un compromiso de bedoya y tendría que hacerlo verdad porque si no va a quedar como tapadera de todo esto que se ha venido señalando estos supuestos en los que se ve involucrado el gobernador de michoacán silvano orioles que por cierto amigos aprueba fíjense que que dato tan interesante silvano orioles aprueba 12 nuevas notarías antes de dejar la gubernatura de michoacán beneficiados obviamente serían ex funcionarios estatales se habla muy cercanos al gobernador que tal amigos se las bajo la manga para que le echen la mano y protegerlo usted que piensa que se le ocurre y es que si efectivamente la apertura de estas notarías ha sido justificada con datos de aumento de la población en en siete municipios de manera ventajosa la un gobernador reparte va a repartir 12 notarías públicas antes de terminar su mandato y es que el 16 de julio se publicó en el diario oficial de michoacán la creación de las nuevas notarías para los siguientes municipios que son citácuaro sin apecuaro morelia lázaro cárdenas huetamo los reyes y jacona que por cierto amigos este de acuerdo con información de medios nacionales estas notarías tienen como beneficiarios a varios ex funcionarios muy cercanos al gobernador eric lópez barriga el ex jefe de la oficina del gobernador teresa ruiz valencia la ex titular del registro civil y la ex regidora de citácuaro y martín garcía hábiles ex rector de la universidad intercultural indígena de michoacán aparte en la lista también estaría contemplado galileo herrera tello director de recaudación de acuerdo a los medios locales reportan que la apertura de notarías fue justificada con los datos de aumento de la población en los municipios en cuestión y ya que andamos ahí cerca de morelia bueno pues lo tienen bien atorado ahí no en en morelia amigos donde obviamente maestros han bloqueado ya ahí el acceso a morelia y con justa razón porque siguen sin pagarles ahí está bloqueado el acceso a morelia maestros afiliados a este a este alacente bloquearon tres accesos a morelia y el puente de la carretera costera que une esa entidad con colima para exigir a la administración estatal que les pague la segunda quincena del mes de julio bonos rezagados y otras prestaciones pasivos que ascienden a tres mil quinientos millones de pesos asimismo burócratas y profesores de guerrero y colima se manifestaron también para reclamar a los gobiernos de esas entidades el pago de adeudos muchos de estos ya están haciendo tiempo ya están haciendo tiempo obviamente para poder irse dejarle al gobernador entrante el problema yo digo que no deben de recibir esta situación así verdad una una administración así de afectada porque ojo señores señores en este caso en michoacán le van a dejar la bronca a bedoya no y es que se cumplen tres días de bloqueos en el tramo uruapan las oro cárdenas cierre de vías ya genera pérdidas por ciento cincuenta millones en michoacán amigos amigas también hablando de educación verdad se habla de que hay una crisis financiera la que tiene sin pagos a maestros de michoacán dice la cente verdad la sección 18 del sindicato nacional de los trabajadores de la educación de michoacán inició este día una serie de bloqueos en distintos puntos de la entidad lo anterior en demanda del pago de salarios de 28 mil 500 trabajadores del sector educativo del sistema estatal bien pues ahí está mis amigos maestros paciencia dice ahí el secretario de finanzas del estado de michoacán les mandamos un fuerte abrazo su comentario muy importante en la cajita de las opiniones agradezco como siempre su respectivo pulgarcito suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones soy polo pulga cuídense mucho a nombre toda la producción nos vemos en el siguiente vídeo adiós